No me quise caer en mi vida, pero estaba decidida a ser mi buena Seguí muy asombrido y tomé muchas, muchas ganas de llorar Pero estaba inconocido, se asentó como un amigo Y me maté, me dejó de hacer, me dejó de hacer Me quise caer en mi vida, pero estaba decidida a ser mi buena Pero ya sé, se asentó como un amigo No me quise caer en mi vida, pero estaba decidida a ser mi buena ¡Suscríbete! 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 Me he apagado Me quiero que Yo vivo en el lado Me voy a hacer ¡A ver, no dice! No me quise 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 ¡Estás cansado! ¡Minequitos! ¡Cada la madre que estamos aquí! Contorriendo en esta peregrinación sonidera ¡Minequitos! Porque también los sonideros son tan roneros ¡Sí o no! ¡Lovante la madre! ¿Qué quiere echar tus padres esta noche? ¡Arriba! 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 ¡Juega! ¡Minequitos! ¡Vamos a darles un toque mágico! ¡Minequitos! ¡Vamos a darles un toque mágico! Pues para eso, muñecos Ustedes saben Ustedes saben Que manos que van Jamás estarán vacías No voy a pedir que sea vacía No voy a pedir que sea vacía No voy a pedir que sea vacía No voy a perder la noche Vamos a mandarles un poquito Un poquito De la tierra de aquí de Chihuahua De aquí de Chihuahua Hasta el cielo A todos aquellos Amigos Familiares Están en los hermosos Están aquí han vio acá Les quiero que a partir El de Chihuahua Este pico dice así ¡Uno! ¡Jého! 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 ¡Llegamos! 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 ¡Esto es el coche mágico! ¡Llegamos! ¡Llegamos! Ya no sigo nada Lo que quiero es llegar Hoy con papás No mirar la suerte de aquí Hoy que viene No hay que ir Me salto a la calle Y no hay que dormir Y no hay que hablar Vivir a todas partes Y no se que Tal vez necesite Procurar Para que Algo que en mi vida Se va a ser Para que en mi vida Tal vez necesite Para que Algo que en mi vida Tal vez necesite 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 ¡Suscríbete! el amor empieza a trabajar ya no digo nada lo que quiero es que se venga contra mi mujer la paz va a llegar hoy entiendete no soy tu amor pero es algo algo y yo y no lo puedo hacer y no se nunca y no me así no se me ¡Gracias! 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 uk ¡Gracias! 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 Necesito, no me necesito ¡Aquí! Algo en mi vida ¡Suscríbete! ¡Alguien necesite! ¡Qué chingoso yo! ¡Aquí! Muñequitos, muñequitos Quiero que esta noche les traemos algunos regalos para la banda Aquí unos discos para la banda muñecos Ustedes son otros concedidos muñecos Miren este disco es...